Y lo que se viene es un poco más de Santa Flow, activamelo ahí por favor, en la pantalla, como va querido, volvemos acá a estar en contacto, la gente feliz del otro lado porque seguimos con un poco más de Santa Flow, uno de esos raperos que están haciendo ruido en las redes y en todos lados, hace rato y que en unos días está tocando en Buenos Aires, en Córdoba y en otros lugares más. Pero hace poco tuvimos también el programa Aitor, que es un amigo tuyo básicamente, contanos quién es este pibe para el que se perdió aquel programa. Bueno pues Aitor, al principio cuando nos conocimos, él me contrató para que le hiciera una producción, simplemente, bueno yo hice el trabajo, a él le gustó, charlamos, una cosa llevo a la otra y acabé pasando unos días en su pueblo, invitado por él. Y bueno, allí salimos, estuvimos de juerga, charlamos mucho y me pareció sobre todo que teníamos en común esta mentalidad abierta sobre la música, ¿no? Nos gustaba la música, nos gustaba el rap y nos parecía una tontería todo el rollo, pues no sé, sectario del hip hop, el purismo y todo esto, no sé, ese fue el punto en común que teníamos, ¿no? Bueno, en aquel entonces Aitor técnicamente no era el MC que es ahora, que lo escuchas y te llevas las manos a la cabeza, ¿no? De las florituras técnicas que es capaz de hacer. Pero esa cosa que teníamos en común, ¿no? Esta mentalidad abierta y bueno, que el tipo era agradable y demás, pues bueno, yo se lo presenté a Nora también, que obviamente en realidad es la gerente del sello de Magnus Enterprise. Y bueno, nos dio buena onda y empezamos a, le propusimos trabajar con nosotros en Magnus Enterprise y hasta ahora y bueno, ya no hay más que decir, mira la evolución que ha tenido. Bien, bueno, entonces evidentemente ahora nos tenéis que contar un poco de Magnus, ¿qué es Magnus? Pues mira, Magnus Enterprise es un sello discográfico independiente que actualmente dirigimos Nora, Noriko y yo. Pues somos un poco una pequeña familia porque no tenemos como mentalidad ir fichando artistas por un tubo y luego no poder darles la atención que se merece cada uno y a fuerza de tener, de monetizar cientos y cientos de discos, pues sacar dinero, no. No es esa la cuestión. En Magnus intentamos sobre todo que la gente que trabaje con nosotros sea gente con la que podemos hablar el mismo idioma y siendo muy conscientes de cómo es la realidad porque sabiendo cómo es la realidad de nuestro tiempo, es la única manera en la que puede salir adelante un sello pues que a priori no tiene una gran inversión. Eso es Magnus Enterprise. Bueno, ahora sí vamos a lo importante porque el otro fue bla 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 bla, la friqueada, es lo que nos interesa. Contame de Street Fighter, tengo entendido que es tu juego favorito o algo por el estilo, contame un poco de Street Fighter en tu vida, cómo lo conociste, etc. Sí, me acuerdo. Mira, cuando yo era pequeño, cuando yo era un chaval, evidentemente no me dedicaba a la música, podía, bueno, hacer un poco el tonto pero no me dedicaba en serio, entonces tenía más tiempo porque estudiar estudiaba poquito. Entonces me obsesionaban los videojuegos, me encantaban, era una cosa... También en aquel entonces las videoconsolas y los ordenadores no tenían la potencia gráfica que tenían las recreativas aquellas. Entonces recuerdo perfectamente, me acuerdo cómo entré a un pub, a un bar pub que había enfrente de mi casa donde pues tenían máquinas, no recuerdo, no sé, Snow Bros, Tetris, aquellas cosas. Y de repente un día entro y veo una bola de gente alrededor de la recreativa y yo empiezo a asomarme como puedo, cojo un taburete de aquellos que están en la barra, me pongo de rodillas, me asomo y allí veo a Ryu pegándole de trompazos a Blanca, un personaje de este tamaño en aquel tiempo cuando los muñequitos eran así, a otro personaje de este tamaño así gordote que se convertía en pelota, electricidad y dije Dios mío, ¿qué es esto? Y mi sorpresa fue tremenda cuando me di cuenta que no avanzaba y se iba enfrentando a muchos personajes sino que era un one and one y cuando veo la botonera, cuatro botones, funcionan todos y luego me enteré que podías hasta seis. O sea, ya sé que estoy diciendo algo que para todo el mundo es muy normal, pero en aquella época eso era la hostia, esa fue mi perdición, ahí me convertí en un auténtico ladrón, así de claro, porque empecé a pedirle a mi madre a suplicarle monedas de, bueno, las monedas de cinco duros que había entonces que eran las que echabas en la máquina y cuando me las daba, pues estupendo, y cuando no, yo trataba de recopilar por la casa monedas pequeñas para ir a cambiar y tener para una partida. Recuerdo Street Fighter 2 Champion Edition, 40 megas de videojuego, fíjate, ahora eso lo tiene un juego de Android. Y bueno, ya hay PlayStation 1, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, PlayStation 2, Street Fighter Alpha 3, PlayStation 3, Street Fighter 4, Super Street Fighter y bueno, siempre lo que ocurre es que ahora ya no tengo tanto tiempo, pero cuando quieras en Argentina, si sacamos un ratito y tienes una PlayStation con DualShock, te reto y lo grabamos y lo subimos a las redes y que la gente decida quién ha reventado a quién, a Ultra Street Fighter 4, lanzado el reto queda, Juanito, no te cagues. ¿Cuál es tu personaje favorito de Street Fighter? El mío, evidentemente, es Ryu, cualquiera que me conoce lo sabe y cualquiera sabe que no me gana nadie, o sea, con todo respeto, hacemos competición cuando quieras de Street Fighter y te parto al medio. Yo, repito, con todo respeto, pero es la verdad. Pues mira, los personajes de Street Fighter son como las tías buenas. ¿Qué te gusta? La rubia, la pelirroja, la oriental... Va por épocas, ¿entiendes? Además, bueno, yo he tenido como personaje favorito a Gile, a Ken, a Ryu, actualmente, bueno, a Sagat, he tenido una época Sagat brutal. Actualmente creo que mi personaje favorito es Yuri. ¿Por qué? Porque estoy un poquito cansado de que en Capcom expriman tanto la misma naranja todos los años y que Street Fighter 4 haya sido tan plagio de Street Fighter 2, no por los añadidos, los gráficos, los ultra combos, etc., pero sí un poco por los personajes. Pero vamos, que el hecho de que haya controlado y que recuerde perfectamente cómo controlar a varios personajes me hace conocer bien a mi enemigo. Por eso, si solamente juegas con Ryu, tengo claro que te voy a partir y el reto está lanzado. Queda pendiente ahí, ya lo dije al aire, competición de Street Fighter Juanito Saber vs. Santa Flow. Gano seguro, pero bueno, hay que hacerla. Bien, bien, vamos a salir un momento de la friqueada, porque este hombre es músico, no es solamente un friki. Contanos qué proyectos se vienen a futuro. Pues sí, mira, mi disco actual con el que estoy en promoción es Red Volumen 1. Bueno, pues la idea es que el próximo sea Red Volumen 2, que Red Volumen 1 me supo a poco, fue un disco cortito en cuanto a número de tracks y me gustó mucho el punto al que llegué y creo que puedo no irme demasiado de esa onda en cuanto a sonido e instrumentación y seguir así con otro disco, esa es la idea. Ahora, lo que es obligado, danos tus redes para los que tengamos ganas de ir a chequear todas estas cosas que andas haciendo. Bueno, pues mi canal de YouTube es youtube.com barra Santa Flow o Satan Flow, donde vayan, les va a llevar al mismo sitio. En Facebook, soy facebook.com barra Santa Flow. En Twitter y Snapchat, soy santaflow barra baja Fénix. En Instagram, soy santaflow barra baja Oficial. Recuerden la página del sello, magnosenterprise.com. Esto es todo. Bueno, un placer haber tenido acá a Santa Flow en Freak Show. Siempre es alguien que nos han pedido, así que me imagino que ustedes también están contentos de que él con la mejor de las buenas ondas haya estado aquí presente. No se olvide que está tocando ahora mismo en Buenos Aires y Córdoba, como ya les contamos, él les dijo qué es lo que se van a encontrar ahí. Así que vayan a verlo porque el show de este pibe no es ninguna joda. Gracias nuevamente. Viene la competición de Street Fighter cuando quieras. Y la última palabra es tuya para la gente que está ahí del otro lado. Bueno, Juanito, pues muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu canal. Le mando un abrazo muy fuerte a todos los Freak Showkers. Ya les bauticé. Y nada, que queda pendiente esa partida de la Street Fighter para que lo podamos publicar en alguna parte y que todo el mundo vea quién reventó a quién. Ahí te dejo.